Continuamos en Info Deportivas por Teleuniverso Canal 29 en vivo miércoles 12 de junio 2024. El pasado lunes comenzaron a practicar tres importantes jugadores de la Selección Nacional de Baloncesto. Los estelares Chris Duarte, un jugador NBA puertoplateño, Jim Montero y Andrés Félix. Realizaron este pasado lunes entrenamientos con la finalidad de llegar en óptimas condiciones al torneo preolímpico de Grecia en julio próximo, el mes que viene. Duarte, Montero y Félix se unieron en la cancha de entrenamientos de la Federación Dominicana Fedonval en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para trabajar por dos horas su acondicionamiento en cancha bajo las órdenes del técnico Néstor Elche García. Junto al Che García estuvieron los integrantes del cuerpo técnico David Díaz, Abraham Disla, el preparador físico Josué Díaz Rilling y el médico Eliezer Lubin. Ahí están practicando tres importantes jugadores de la Selección Nacional. Vamos a ver inmediatamente qué dijo Chris Duarte después de estos entrenamientos. Adelante con Chris Duarte. Adelante con Chris Duarte. Adelante con Chris Duarte. Reconocimiento de la camisa de la República Dominicana y preparándonos para el preolímpico. ¿Cómo están esas energías? Están sumamente bien. Orgulloso de vestir esta tranela una vez más. Como siempre lo he dicho, dispuesta a representar nuestro país. Segundo día de práctica. Hoy se incorporaron más chicos, más jugadores. ¿Cómo ves estas prácticas? Adaptándonos al sistema hasta el momento hemos venido haciendo un buen trabajo los coaches y sus compañeros han venido haciendo un buen trabajo con nosotros implantándonos lo que es el sistema y de la forma en que vamos a jugar ¿La relación con el Che? El Che es un hombre que trae mucha alegría, como te dije ayer es un hombre alegre un hombre que lo ve, lo primero que hace es darte un abrazo y una grande sonrisa Vamos a tener partidos de fogueo con España, Portugal antes de empezar estos partidos frente a Grecia y Egipto, ¿cómo tú crees que estará preparada la selección? La selección tenemos mucho talento y como te comenté ayer la meta de nosotros es hacer historia individualmente yo estoy sumamente contento de jugar y nada a dar lo mejor Un saludo para la fanaticada Un saludo y un abrazo para el pueblo dominicano y todo el latino que nos apoya Un abrazo